No hay forma de vivir así, es un miedo, estoy temblando. ¿Y cuándo te he tratado mal? Porque me ha golpeado y lo he hecho muchas veces. Cuando yo me casé con él, era un caballero, era el mejor hombre. Yo pensé que era mi príncipe azul. Lo sigo siendo. Después de tres meses que nos casamos, empezó el infierno. ¿Qué pasó después de tres meses? ¿Qué pasó? Empezó todo el infierno, porque el señor ya se iba solo a las fiestas, el señor ya metía gente extraña, su mamá me decía que eran familiares de ellos, su papá me decía que yo no podía ir a saludarlos, que ellos iban a recibirlos, ellos los hombres. Y nosotras las mujeres, yo con mi suegra me tenía que ir a mi recámara. Y ahí quedarnos, sin decir absolutamente nada. Pues sí, eran fiestas de hombres. Eran pláticas de hombres, ¿cómo iban a estar escuchando esas pláticas? Yo no lo permitía, yo le decía a mi suegra, por favor, ayúdame, tenemos que hacer algo. Y mi suegra me decía, así es nuestra educación. Nosotras no podemos rebajarnos, no podemos decir nada, son nuestros esposos. Y ellos saben lo que es bueno para nosotras. Nosotros sabemos. ¿Él te ha paseado amante por la cara? Muchas amantes, señorita, muchas. Y todas dicen que son sus primas, sus tías. Ya lo sabías. Y sus cuñadas, sí, ya lo sabía. Perdóname, hija, ya lo sabía, señorita. Ella también lo sabe si lo ha escuchado. Y entonces, ¿por qué sigues conmigo? ¿Por qué todas las noches me dabas cariño, me servías mi cena? ¿Por qué entonces ahora vienes a reclamarme? Llegabas a golpearme, llegabas a exigir según tus derechos de hombre. ¿Cuántas veces te dije que no quería estar contigo? ¿Y qué hacías? Que esas eran mis responsabilidades. Y mi suegra siempre, siempre atrás de ti, diciendo que tú eras así por culpa de tu padre. O sea, obviamente, claro que no. ¡Claro! O sea, ideas tontas y machistas. ¿Puedo imaginar? El infierno, por eso hoy vengo a apoyar a mi hija. Si mi hija está consciente y quiere a esta persona, adelante. Si es un caballero, la va a respetar, la va a dejar trabajar, desarrollarse como mujer y como profesionista, adelante, yo la voy a apoyar. Ahora, ¿tú conoces a Oscar? ¿Conoces a Alexia? ¿Trabajan en tu casa o trabajan en tu casa? Sí, sí, sí. Es mi empleada. Estuvimos... Desde que ella llegó, yo nunca la traté como empleada. Y mi hija se lo puede decir. Yo siempre estuve con ella, la ayudé, estuvo embarazada incluso. Yo ayudé con su hijo. Cuando ella hacía el quehacer, yo lo cuidaba. Yo le ayudaba a darle de comer. Cuando ya nació mi hija, crecieron juntos, yo los dejaba jugar. Los llevaba a la escuela juntos. O sea, nunca hubo una separación. Por eso mi hija no lo ve. ¿Por qué? Porque al final del día somos seres humanos. O sea, sí necesitamos un trabajo. Y dependiendo de nuestras habilidades, es lo que hacemos. Yo no voy a permitir. Pero eso no quiere decir que él le dé derecho a humillar a una mujer y a humillar a las demás personas. Nada más por su disque dinero. O sea, no hay forma. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No es más superior o menos superior de la persona por dinero, por su capacidad y por su ser humano. El ser humano tiene nada que ver con eso. Además, el dinero se gana, que hay mucha gente que de la nada ahora ha hecho fortuna. O sea, que eso es relativo. ¿Cuándo te diste cuenta que él era así? ¿Por qué no pusiste un límite? Hace mucho tiempo, antes de mi hija, tuve un hijo. Me embaracé. Era nuestro primer bebé. En ese momento, cuando llegaron sus visitas como siempre, mis suegros no estaban. No había quien me dijera, no vayas a ver quién es. Cuida bien tus palabras, por favor. Yo fui a ver quién era la mentada tía que llegaba a visitarlo como siempre. Porque no era la primera vez. Ya eran varias veces. Ok. Yo bajé a las escaleras con mucho cuidado. Tenía cinco meses de embarazo sin que él me escuchara. Y cuando yo abrí la puerta, yo lo vi teniendo relaciones con esa tipa. Eso no es verdad y tú lo sabes. No puede ser posible. Por favor. Te pedí perdón. Y en ese momento me jaloneó, me tiró, me pateó. Me tuvo que llevar al hospital porque empecé a sangrar. Te pedí disculpas, mi amor. A mí lo único que me preocupaba era mi bebé. Tenía cinco meses de embarazo, ni siquiera le conmovió eso. Fue un accidente, Laura. La tipa se salió corriendo. No me auxilió, no me ayudó. Me dejaron así, tirada como un perro. Fue un accidente, tú lo sabes. Después de una hora me llevó al hospital. Todavía me acuerdo y todavía hasta tiemblo. Pues sí, te llené al hospital porque te amo. En ese momento entendí que no había forma de seguir con él. Cuando yo desperté, me dijeron que mi hijo no había resistido los problemas. Y había habido un despertar. ¿Qué estás hablando de hace 25 años? ¿Por qué sigues conmigo entonces? En ese momento yo tenía mucho miedo. Y él me amenazó cuando me llevó al hospital y me dijo que si yo le decía algo a los doctores de lo que me había pasado, las cosas las iba a voltear porque él es muy influyente. Y él en el pueblo podía manejar a quien fuera. Todos tienen precio para él. Sí, sí. Y porque seguiste conmigo y tuvimos tres hijas más. A ver, señor, mire, ¿sabe qué? No me convence. Lo siento como que estuviera haciendo usted un papel acá. ¿Qué le puedo conseguir? Acá hacemos novelas también. De verdad, si quiere hacer actuación, yo se lo consigo. Pero no es sincero usted. No está hablando desde el corazón. Está hablando desde una actuación burda o realmente... No lo entiendo, no encaja. Ya hay cosas que de verdad me superan. No entiendo por qué una mujer sigue con un hombre que la ha hecho abortar y perder un hijo. Linda, te rogaría que tú dieras tu opinión ahorita porque de verdad estoy a punto de un colapso. Dame tu opinión. Sí, Laura, esto que narra la señora se trata de un proceso que se llama indefensión aprendida. Y este método o este trauma o síntoma de indefensión aprendida justamente es a causa de un tipo de violencia sistemática, que es, por ejemplo, la que el papá ha ejercido con la señora y con su hija. Bueno, pero ya cuando se trata de un aborto, Víctor, es una pena de cárcel. Sí, podría configurarse una situación ahí de homicidio. Bueno, hasta ahora ya no, pero ha pasado 25 años. Así es. ¿Por qué una mujer tolera esto? Yo no entiendo, de verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. Es que se anulan las capacidades, Laura, de resiliencia con la violencia sistemática. A lo mejor en un golpe no pasa nada, pero cuando ya todo el tiempo me violenta... Pero que te hagan abortar, querida, que perda a tu primer hijo. Más todavía la vulnerabilidad en la que se encuentra la señora es un recurso. El violentador se convierte en su único recurso de supervivencia, ya sea por miedo, o sea, para que no le siga violentando o porque no tiene otro recurso a dónde subsistir, con el cual subsistir. Entonces, sí, el violentador se vuelve el único recurso de la persona indefensa que en su estructura, en su ánimo, no tiene voluntad para salir adelante. No, sí es terrible realmente la situación. ¿Cómo es que seguiste con él? Después de mucho tiempo, yo seguí con él porque saliendo del hospital me recibió con mariachis, pidiéndome perdón, con toda la familia, diciéndome que ya habían ido hasta con el cura a hablar con él y que me prometía y que había hecho un juramento que jamás me iba a volver a golpear, que todo iba a cambiar, los primeros tres meses sí cambió, volvió a ser el hombre del que me enamoré, el caballero del que me enamoré. El que golpea una vez no cambia, muy difícil, por eso mi conferencia se llama En ese momento yo continué con la relación, tuve a mis tres hijas, tengo tres hijas, siguieron las golpizas, decidí irme con mi mamá, con mis hijas, porque no las dejé, me fui con ellas. Y llegando allá mi mamá me golpeó y me regresó con él, diciéndome que será mi marido. Y le dijo a él, dale una que no se le olvide, para que te respete. Su propia madre, ¿verdad? Tantos casos de feminicidio por culpa de las madres. Si ella se fue, es porque tú no fuiste suficientemente hombre para retenerla. Esas fueron sus palabras. De la mamá. Me metí en ese momento. Ay, yo la mato, no, 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 yo la mato a la madre. Me dicen que tengo que ir a corte, mención, corte nada más.